Miguel Ángel Sensation ¿Y entonces qué somos? Si ya recorrí con mis manos tu dulce piel ¿Entonces qué somos? Si ya recorrí con mis manos tu dulce piel ¿Entonces qué somos? ¿Quién es que tú y yo te voy a dar con usted? ¿Hay amor? ¿Hay hombre? ¿Qué tal mis amigos? Nosotros somos los infieles de Vallenato Y queremos enviar un gran saludo a nuestro gran amigo Miguel Ángel Sensation En Santa Cruz, Bolivia ¿Es su programa El Juqueo? ¿Entonces qué somos? Si ya recorrí con mis manos tu dulce piel ¿Entonces qué somos? ¿Quién es que tú y yo te voy a dar con usted? ¿Quién es que tú y yo te voy a dar con usted? ¿Quién es que tú y yo te voy a dar con usted? ¿Hay amor? ¿Hay hombre? Miguel Ángel Sensation 1, 2, 3